¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, banditas? Espero que se encuentren bien. Yo me encuentro excelentemente genial. Estamos nuevamente en Bloxport en Robile. Y una pequeña disculpa porque ya no había subido este capítulo y es que también estaba editando algunos otros videos más. Y he subido varios videos entonces al canal. Pero bueno, ya tenemos aquí nuevamente Bloxport. Hoy vamos a ir a trabajar. Vamos a currar un poquito. A ver, déjeme cerrar la puerta. Voy a prender las luces. No vaya a ser que entre alguien más ahí sospechoso. Hay muchos conectados a esta hora. Voy a saludar incluso a todos. Voy a ponerle... Hola. Hola. Hoy puse mal. Hola. A todos. A ver quién me responde. Tal vez si me responden. Si no, pues... No, de todas formas. Ahorita vemos... Bueno, ahí dejamos los mensajes. Ahora, no sé por qué tengo la luz prendida. Ah, no. Si es de día. Pero bueno. Vamos a ver cómo estoy en nivel de salud. A ver, taran, taran, taran. Divertido. Energía, higiene, hambre. Uh, lala. Vamos a desearnos un poquito. Me comentaron que siempre la tele prendida hay que verla. Y como que eso me... Obviamente que me recupera más rápido. Siéntate, siéntate para verla. Eso, sentado. Y así podemos ver. Ya quedó. Ahí está. Estamos viendo un poquito la televisión para recuperarnos. Vamos a ver cómo vamos. Divertido. Ay, me voy recuperando bien. Divertido. ¿Te acuerdas de mí? ¿Qué está diciendo ahí? A ver, no sé qué es... No, ahí está. Ahora sí me levanto. Ya, 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 ya. Sí, ya. Mucha, mucha televisión. Mucha, mucha televisión. Na, 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 na. Vamos a comer algo. A ver, contenido. Siempre tengo guardado algo. No sé por qué, pero siempre tengo guardado algo. Creo que esto lo compré. Ahorita voy a ir al supermercado a comprar más. A ver, ¿cuánto tengo? Higiene. Me voy a lavarme. Y ya estoy al 100% y vamos a trabajar. Ahora sí, vámonos, vámonos, vámonos a trabajar. Quitamos esto. Y vámonos a trabajar. A ver, una opción más rápida para abrirlo, para no cliquear. A ver. Esta es la dirección que representa tu estado. Cambiará dependiendo de lo que hagas. No, no hay así como para abrirlo. Bueno, voy a usar el WC con ropa. Típico, típico. Yo uso el baño con ropa, vestido. Para más placer. Vamos a ver cómo estamos. Bueno, me recupero bien. Muy rápido, muy rápido. Primero las facturas. Voy a conseguir unos 20. Unos 20 mil billetucos para hacer una casa chida. Ahí está. Ojalá le jale a la palanca. No quiero ver nada. A ver. No creo que se haya salido algo. A ver. Creo que hay algo por ahí. Algo malo, algo bueno. No sé. Algo que haya comido a tal vez probablemente. Dejé la puerta del baño. Perdón. ¿La luz es prendida? A ver. No creo. No creo. A ver. Cierra tu puerta. Aquí está. Ah, no. Sí está apagado. ¿A quién se le ocurre ir al baño con las luces apagadas? Solo a mí. Solo a mí. A ver. Voy a ver un poquito el tema de las gráficas. Me está yendo un poquito. Duras. Corre. Si no me van a cobrar. Una lanísima. Paga, paga, paga. Facturas domésticas. Uf. No fue tanto. Fue 167. Por ahí. Ahora sí. Vámonos. Cerramos la puerta. No, no, no. Espera, espera. Vamos a apagar las luces de acá. Vamos a cerrar. Voy a ver si está en mi cuarto. Si tiene las luces prendidas. Ah. De veras, de veras. Típico, ¿eh? Me falta. Ya me voy a trabajar y todo. Y digo las luces prendidas de acá. No, 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 no. Leer un libro, no. Es activar. Ahora sí. Cierra la puerta. Uf. Mi casa es oscura. Cierra la puerta. Vámonos. Y voy a encender un cohete para molestar a los vecinos. Este. Miren cómo se ve, ¿eh? Miren cómo se ve. A ver qué tal. Es que quiero hacer una casa de los dos. Oh, vuela. No sé si lo escucharon los vecinos. Pero estaría muy padre, ¿no? A ver, voy a saludarles. Voy a ponerles aquí. Hola, vecinos. A ver si me contestan. Si no. Bueno, a ver qué tal. Si alguien me conoce, pues me va a decir pachón o algo así. Si no, pues nadie me conoce. Vámonos al trabajo. ¿Dónde estará mi trabajo? A ver. A ver, a ver. Se ven que hay muchas personas conectadas, ¿eh? Mira. Esto es como casas de esas de tinfonavitas así grandotas. No, esto es una mansión. Está grandota. A mí nadie me hace nada. ¿Quién sabe qué están discutiendo? Ahorita vamos a verlos. Vamos ahorita a explorar y vamos a ir de chisme. Yo soy la ley perros. Yo soy la ley perros. ¿Dónde estará esa discusión? Me dio mucha curiosidad. Vamos a buscarlos y ya vamos al trabajo. A ver. Voy a meterme aquí. ¿Ahí será? A ver, a ver, a ver. Se llama Jair Sitov. ¿Será acá? Pero vas a trabajar más. El mejor ladrón. No creo. Uy, hay un ladrón en la ciudad, ¿eh? Vaya, 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 vaya. Ah, ya está. La ciudad Brooksburg. Mi casa. Ah, está al ladito. Está cerca mi casa. Perfecto. No, ya no está la chica que vi que tenía su restaurante. Que me encantó. El mejor ladrón. Creo que se llamaba Ela. ¿Ela? Sí, creo que Ela. Me parece. Ela. Que tenía su restaurante muy padre. Bien, ya llegamos aquí a Pizza Planet. Me recuerda mucho a Futurama, la verdad. Cómo me encanta esa serie de Futurama que no la he visto. Vamos a aparcar. Bueno, primero voy a echarle un poquito de gasolina. Creo que no me va mal. A ver, señor. Deme unos tanques llenos. Tanques llenos, tanques llenos, tanques llenos, por favor, para que esté súper. Bueno, ya vámonos. Vamos a dar la vuelta por acá. No le hablen al dueño. Uy, uy. Nadie vio nada. No, no, no. Vámonos, 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 vámonos. ¿Dónde estarán ellos? No le hablen al dueño. Bueno, no sé dónde estarán. Pero bueno. Vamos a... No, no, no. Voy a aparcar. Voy a aparcar, voy a aparcar aquí. No sé si pueda aquí de este lado. Bueno, no importa. ¿O hay desazonamientos por allá? Creo que no. Lo voy a aparcar aquí. Aquí hay desazonamiento. Pues bueno. Si me regaña el dueño de... Oye, estoy conduciendo mal, ¿eh? A ver. Yo creo que ahí. Yo creo que le pongo un... Me pongo un 6. Señor Mike's Motors. Espero que no se enoje. Pero... Oye, como en tu carro. Pero este... Pues... Puse mi carro ahí. Lo parqué. Aparte que le compré. Entonces... No... No se puede enojar. Pero bueno. Vamos a ver este. Comprar board bala. Uy, la la. Este se ve mejor. Pero no sé qué pasará con este de acá. A ver. Usar radio. No usar... Exteriorizar sentimientos que me traje. ¿Poder venderlo? No sé si pueda vender ese carrito. Este me gustó, chicos. Este me gustó. Miren. Vamos a verlo de cerca. A ver. Me gusta porque es negro. Se ve así. Chido. Como para que podamos vestirnos y... Y podamos intimidar a la gente. Yo creo. Tal vez. Porque todo eso se puede tornar. Se puede tornar muy diferente. Pudo cambiar. Totalmente. Bien, están trabajando. Pero bueno. Las luces prendidas. Y así es. Siempre está alerta a mi carro. Que se agaste la batería. Voy a saludar a esta chica. Se llama... Hola, Jime. Bueno, ya se fue. No la interrumpo. Vamos a trabajar un poco. A ver si ahorita nos saludan. Vamos a... A pixear. A pixear. O a trabajar. A pixear repartida. A pixear. Le voy a decir pixear por... Por pixear por... Por pixar y repartir. Pixear. A ver. Hola, Jime. No, no me saludó. Pero bueno. Señorita, es para usted. Lo siento. Soy huérfana. Uh. Es para usted, señora. Tenga. De nada, de nada. Siempre el servicio. Siempre el cliente tiene la razón. Y pues bueno. Vamos a hacer otro pedido más. Sí que suena el motor de la moto más fuerte que... Que yo recuerde, eh. A ver. Quiero alcanzar el nivel máximo de repartidor. Ese sí también es una meta. Ah, espero que no nos toque tan lejos. Bien. Estas motos como que ya tienen que usarle servicio, eh. Jaircito. Hay un ladrón. Hay un ladrón ahorita. No sé. Tal vez me avisa de policía. Probablemente. 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 Y trabaje de poli. Sería padre. Pero la cosa es coincidir por los horarios. Y bueno. ¿Qué les iba a comentar, chicos? Les iba a comentar algo muy importante. Que también aquí se los comento. O haré otro video posiblemente también para decírselos que... Ustedes saben que estoy subiendo videos ya diarios. Antes. Anteriormente era lunes, miércoles y viernes. Pero ¿cómo pasó esto de la cuarentena? Pues obviamente que... Que tuve más tiempo para editar videos. Para subir videos. Y una de las cosas importantes es que ustedes han visto que he subido mi rol. Obviamente a mí me encanta mucho rolear. Eh... Mi rol es... Vídeos también. Saben subir videos de más de 20 minutos. Una hora probablemente. Me gusta mucho. Pero también obviamente que les iba a comentar a ustedes. Voy a hacer una encuesta en un video. ¿Qué si les gustaría que siga subiendo así videos largos? Poca edición obviamente. Porque me tardaría una eternidad. Ya saben que editar es muy difícil. O hacer videos cortos como de 10 minutos. Máximo 15 tal vez. Máximo 15. Muy... O sea, más elaborados. Editados. Miren, aquí está toda la emoción. ¿Quién es ese? ¡Ey! Le voy a poner aquí. ¡Ey! Loco. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. O sea, hay un bandido por ahí, eh. Bueno, como les decía. Hacer videos más cortos como de 10 minutos. 11 minutos. Más elaborados. Mejor editados. Y me tardaría un poco más en subirlos. O sea, obviamente que ya no subiría diario. Porque sería muy pesado. Entonces tal vez subiría... Dos veces a la... Dos videos a la semana probablemente. Miren, aquí está este... Hola. ¿Gustan pizza? ¿Pizza? Vamos a ver qué nos dicen. Yo ya les ofrecí pizza. Igual y vendo por aquí. Pero bueno. ¿Qué dice? ¿Quieres...? ¿Quieres qué? No sé, niña. Algo le está proponiendo. El de la bici. ¿Quién sabe qué? Pero yo creo que mejor nos vamos. Ya se llevó, herfana. Qué asco. Bueno, yo creo que me voy. ¿Quieres dulces? Entonces... Eh... Le voy a decir... Niña, cuidado. Se ve malo. Yo le estoy diciendo que se cuide, eh. Porque lo veo muy malo. ¿Quieres dulces? Le estoy ofreciendo dulces. Y yo estoy viendo aquí. A ver. Vamos a ver. ¿Segura? Niña, con cuidado. Oh, oh, oh. A ver, a ver, a ver. De todos modos soy huérfana. Niña, cuidado. Se ve malo. Yo le puse que se ve malo. Ve a... No, no, no. ¿Cómo me vuelves a decir? Ve a tu casa si... Si... De todos modos soy una asquerosa. Bueno, quién sabe. Yo ya me voy. Sube, súbete a la moto. Vámonos. ¿Quién sabe qué pasó ahí? No sé qué pasó ahí. Pero bueno, ahí está la niña. Oh. Bueno, ya nos vamos. Espero que no le haya hecho nada malo. Pero bueno, a ver. No, creo que no. Entonces, este, subiría videos... Más cortos, más editados. Pero subiría entre dos videos a la semana. Ya no lo subiría a diarios. Ese sería... Pues... No sé si lo malo... O lo bueno por subir más edición. Me gustaría saber que lo pusieran en los comentarios. ¿Qué les parece a ustedes? ¡Uy, cuidado! ¿Qué hice ahí? ¿Qué hice ahí? No sé qué... A ver, a ver. No leí, no leí bien. Robar rápido. A ver. Por poco choco con esta chica y no me apareció el mensaje. Pero bueno, vámonos. Así me tenía tus brazos abrazándome. Que está cantando algo. No sé qué está cantando, pero está cantando algo. Y me gustaría que pusieran en los comentarios... ¿Qué opinan ustedes? Ah, ah... O sea, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parecería mejor? ¿Videos más largos? Obviamente que no tan editados. Pero igual subiendo los... Algunos cortes que hago para... Obviamente no subo... Como que los fallidos. Los files. O videos cortos. Bien editados. Pero subiría... Como dos videos a la semana. ¿Qué opinan? Independientemente de las video reacciones y todo eso. A ver, le vamos a dar su... Su pizza. Ahí está. Tenga, señor. Independientemente de lo que sean las video reacciones. Esas son aparte, las video reacciones. Hablo más que nada de los gameplays. De los vlogs, pues... Obviamente que los vlogs es aparte. Apenas los voy a hacer hasta cuando ya salgamos normalmente. Sigue mi carro. Ah, sí, sigue. Vamos a ver cuánto vamos en el trabajo. Uy, ya me estoy cansando. A ver. Vamos a poner eso para ver... Cuánto... Yo creo que vamos a ver si alcanzamos mil, por lo menos. Y pues bueno, déjenlo en los comentarios, chicos. Ya los leo. Y... Pues vamos a seguir. Que triple... Freddy. No sé qué están hablando. A ver. Necesito que... La última vez pasamos aquí a esta disco. No había nadie. No sé por qué. Vamos a entregar aquí la pizza a esta señorita. Eso le pasa. Me entretengo con los mensajes leyéndolos también. Ahí está. 700. Creo que con otro pedido más... Conseguimos... Voy a dar una vuelta ilegal por acá. No pasa nada. Es de noche. No hay polis ahorita. ¿Con cuánto cuesta una casa chida? Podemos comprar... Ah, es verdad. Podemos comprar casas. No sé como cuánto valga. Yo creo que lo checaremos posteriormente. A ver qué... A ver qué nos sorprende. Ya están peleando por acá. Otra colega. Recoger. Uy, me atoré, me atoré. Ah, no. A ver. Apuesto que esta sí me toca... Mucho más largo. El trayecto. Voy a... Mírenme por acá. Pero está muy oscuro. Güey, lo digo en buena onda. Voy a tomar un pequeño atajo. Espero que no me vayan a regañar. A ver. Está muy oscuro. Está súper oscuro. Igual, güey. No sé qué más dicen. Ya casi llegamos. Ah, ya está. Ya la vi. Yo creo que con esta completamos ya mil. Creo. Me doy cuenta que están al revés las puertas. Lol. Tenga, señor. No, falta uno más. Miren, esa casa se ve muy padre. No sé si al tener una de esas dé mucho lag. Creo que no. Yo ahorita tengo que irme a dormir porque... Vaya casa. Ahí le voy a decir a ese señor. Hola. Muy padre su casa. Voy a meterme con la moto. Aquí hay muchos vecinos. A ver, vamos a ver esta casa. Por dentro. No, no puedo. No puedo pasar. Una de esas me late. Yo creo que una de esas es posteriormente. A ver, vamos a ver aquí. Vamos a saludarlos. Hola. ¿Quieren pizza? Papá Samuel, ¿me llevas por unas hamburguesas? Ah, aquí están platicando ellos. A ver qué nos dicen. A ver si gustan unas pizzas. A ver, si sí, si no, pues ya nos vamos. ¿Quieren pizza? Sí, sí. ¿Queremos pizza? Le voy a poner. Es que no vendí dos. Voy a engañarlos. Voy a engañarlos. Tengo familia que mantener. Y nueve hijos. Y nueve hijos. A ver qué dice. A ver qué nos responde. Si no, nos vamos. Aquí sí hay mucha... Hay muchas casas. Muchos vecinos. ¿Qué pasa? Creo que no. La noche sí estuvo entretenida. Te voy a poner... Sí, demasiado. ¿Te gastaste el money? Bueno. Que tengan... Genial... Genial noche. No, pero no... Sí, vámonos. Te puse no sé qué. Pero bueno, vámonos. Si queremos. Ah, si quieren, si quieren, si quieren. Ah, si quieren, si quieren. A ver. Aquí tiene... Son... A ver. Son dos pizzas. Hasta luego. ¡Vaya! Ya vendimos dos pizzas así fuera de ahí. Vámonos. Gracias. Ya vendimos dos pizzas de un... Bolón ping-pong. A ver. Esta casa se ve muy rara. Bueno, vámonos. Una más. Una más. Y terminamos. Vamos a descansar. Esas luces son... No son para garage. ¿Cuáles? ¿Las mías? Ah, voy a poner... Voy a encenderlas. A ver, las voy a encender. Antes de que... Aquí ahorita que soy en casa. Para que las vean. Para que digan... ¡Wow! El vecino tiene muchos. A ver. Bájate. Voy a activarlas. Voy a activar esta también. Esta también. Esta también. ¡Admiren eso! Eso estuvo padre. Van a decir... ¿Y este loco? A ver. ¿Esta? Ah, no. Esta no está tan buena. Nada. Esa estuvo relax. Pero yo creo que les gustó todos los cohetes que ven. Todos los... Fuegos... Pirotécnicos que se ven. Yo creo que les gustó. Van a decir... Este loco compró muchísimo. Sí. Fui yo. Vámonos. Eso es para que sepan quién... Quién es el más alegre de... De... Bluxburn. Vámonos. Falta entregar uno. Por estar jugando... Creo que ya me... A ver. ¿Cómo estoy? Uf. Ya estoy pésimo, eh. Necesito descansar. Trabajo. Me falta entregar un cliente y ya. Duración de turno. 10 minutos. Uf. Ya voy mucho tiempo. Vamos. Ya casi termino. Me falta una. Entrego una. Creo que con una. O con dos creo. No sé. Vamos a probar. Ahora sí me la he llevado muy relax en... En esto de la pizza, eh. Vamos a por acá. Bluxburn. Saliendo... Yo creo que se dice saliendo de Bluxburn. Ni leí. Ah, aquí está. Muy cerca. Yo creo que con esta. A ver si con esta la conseguimos. ¿Quién va a estar a esta hora, eh? Es muy noche para que sea a esta hora, pero bueno. Ahí está. Vámonos. Entregamos la moto y nos vamos. Agarramos nuestro carro. Turún, turún, turún. Turún, turún, turún. Turún. Vaya, está muy lento. No sé si mi carro es más rápido todavía. No lo sé. Ahorita investigo. Bien, vamos a aparcar por acá. Y, pues bueno, vamos a decirle que... Nos vemos. Cuídense. Uh, buenas noches a todos. Vámonos. Uh, mi cheque. Este auto no... Me recuerda un meme. ¿Cuál auto? Me voy a hacer que sea mi auto. Estoy agotado. Dejaste el lugar de trabajo así que tu turno no terminó. Sí. Vámonos. Nada mejor que un buen día currando un poquito. Vámonos. ¿Era por acá? No me acuerdo. Creo que sí era por acá. Vámonos. Uf, este día estuvo cansado. Pero muy buen, este... Muy buen trabajador, la verdad. Yo creo que sí me ganó un buen descanso. Vámonos. Y está todo oscuro, la verdad. Está... No sé, está terrible esto. Deberían de poner más alumbrado público porque la verdad sí se asusta uno. No creo que era por aquí mi casa. No era por aquí mi casa. No, no me acuerdo. Chicos, chicos, creo que me perdí. A ver. No, no era acá. Miren, a ver, esta casa está acercada. Oh, vaya, vaya. A ver. Esta casa da miedo, pero está muy padre. Está muy bonita, pero da miedo. Miren que está el vecino con... Quiero una de esas. Quiero una de esas camionetas. Una Jeep. En esa enorme casa. Y no sabe... ¿La va a estacionar arriba o qué raro? Pero quiero una de estas. Esta me gustó, tiene un patio gigante. Y ahí está la... No sé, la dueña. Pero bueno, vámonos. No es mi casa, aquí. Vámonos. ¿Estoy seguro? No, no, vámonos. No me voy a perder. ¿No puedo subir? Tiene problemas para subir su... Su Jeep. Qué loco. No era por acá. Creo que era por el otro lado. A ver si me acuerdo. Ya quiero llegar para descansar. F. Ir a mi habitación. Tengo que ir al baño a bañarme. ¿Al baño a bañarse? A ver. Yo creo que era por acá. Ah, sí, sí, sí. Porque íbamos detrás de... De Pixa Planet. Era detrás de Pixa Planet. Se me estaba olvidando. Bueno. Cualquiera se equivoca. Cualquiera se equivoca. Ya casi estamos llegando. Este día estuvo muy bueno. Muy... Trabajador. Yo no me quejo, la verdad. Me fue bien. Y vendí dos pizzas. Nunca había vendido dos pizzas que me las... Uy. Que me aceptara. Ya me llevo un... A ver. Vámonos por acá. Parcamos por acá. Dejé prendido. Ah, no. Eran las luces de mi casa. Estoy sumamente cansado. Muy agotado. Vamos a terminar eso. Salimos, salimos. Entra, entra, entra. ¿Qué pasa? Casa de... ¿Esta no es? Ah, es la de allá. No. Creo que no. Creo que me perdí. Vámonos otra vez. Ya no encuentro mi casa ahora. Creo que es esta. A ver. Así es esta. Uf. Es que son iguales, son iguales. Ya me iba a meter otra propiedad que no era. Ahí está. ¿Se imagina que estuviera el dueño? Uf. No me la acabo. Voy a poner esto. Prender esto. Así como que ya llegué. A ver. ¿Qué tal se ve? Épico. ¿Cuál me falta? Me falta uno. Este. Y este de acá. Para despertar a los vecinos. Para que se despierten. Vámonos, ahora sí. Cerramos aquí. Directo, directo a la cama. Cerramos. De noche, directo. Nos acostamos y listo. A descansar. Y bueno, Anta. Dejaremos hasta aquí este capítulo de hoy. La verdad, estuvo muy padre. Y me la pasé muy bien. Y me siento muy contento por vender dos pizzas. Que no me lo imaginaba. Espero que no me lo descuente el jefe. Si no, pues a ver qué hago. A ver qué hago. Y bueno, sin más que decir. Regalame un super like si te gustó este capítulo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete. Y deja abajo tus comentarios. Bye.